Amor mi amor, por Dios que te perdone, tú no quisiste tener un fiel amigo. Yo no te ofrezco nada de mi pobreza, si no te ofrezco más que un pobre corazón. Aquí en mi pecho una carta escrita llevo, donde me dices, anda joven y no temas. Yo no te ofrezco nada de mi pobreza, si no te ofrezco más que un pobre corazón. Aquí en mi pecho una carta escrita llevo, donde me dices, anda joven y no temas. La 11 y media en mi reloj tal de sería, los aleteos 11 y 11 que bajaban. Vamos mujer, por Dios que te perdonen, tú no quisiste tener un fiel amigo. Aquí en mi pecho una carta escrita llevo, donde me dices, anda joven y no temas.